¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Eso! ¡Así no me voy a dejar el final! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso! 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 mi amor mi vida mi amor mi amor mi amor mi vida ¿qué nos da la gente? ¿qué nos da la gente? ¿qué nos da la gente? por eso, ¡quién me da la gente! por eso, ¡quién me da la gente! yo no sé qué me describir pero es la gente sube ¡Suscríbete! 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 el baño chorizo por tu falso amor, femenito colorado de la muerte a tres pocos, tu velito colorado de la muerte a tres pocos, tu velito colorado de la muerte a tres pocos. Si quieres estar caliente, chiquiquiqui, nada no, para seguir a este norte, que se llevó el camón, para seguir a este norte, que se llevó el camón, para seguir a este norte, que se llevó el camón. Ok, bueno, por acá también tenemos la presencia de los prioses del gallo, la señora Olga Mantaluisa y el señor Raúl Luna, la señora Marlene Túnez está por ahora presente con la rama de gallo y ya tenemos la presencia de ellos por acá en dos cada dos minutos estaremos recibiendo la ramita de gallo en este momento estamos escuchando las mejores coplas de distintos grupos que se arriban en esta tarde noche para disfrutar a lo máximo en este San Juanito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!